Son manifestaciones de celos. Esas son manifestaciones de celos. Con los celos. Con los celos. Bueno, acción. Mira, hay sitio en el banco. No, no, que yo voy a hacer alguna foto. O sea, yo os escucho. ¿Cuándo empieza? ¿Ya empezó? Bueno, y es tú, que tienes que decir todo lo de Dios, y del Papa, y de toda esta movida. Que dices siempre... Hasta que no termines de comer, no hay salud. La rosquilla que estaba, se la encontró otra vez. Pensaba que se había acabado toda la rosquilla, si había aparecido una, como cuando Homer Simpson encuentra algo de comida ahí, abandonada, que no contaba con ella. ¿Dónde la encontraste? Por ahí. Estaba por ahí. Señoras. ¿Qué ves, Adi? Tréboles. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tréboles. Ah, entendiste leones, digo no jodas. ¿Leones? ¿Cuándo? Señoras, señoras. Esto es, otra vez, nuestra mamarrachada habitual que solemos denominar diálogo de besudos. Aquí estamos, el señor que huele al col, más conocido como Correca Leyes. Y... Aquí, el que... El que... Está haciéndole esta presentación... Es... Jorge o Jorgito para las señoritas. ¿Qué señoritas? Saltaprao para algunos. Saltasucos. Y hoy... ¿A quién tenemos? Otra vez. A la inimitable, inigualable, imponderable. Incansable. Im... Promocionable. Subir hoy, que vamos. Es... Totalmente... Impresionante presencia del maravilloso... Cuidado, Adi, cuidado, que viene. Y... Todo punto honoroso, Javi Soli. O Xabelo. Te amo todo punto honoroso, has de mirar a ver. Sí, sí, no, fue la presentación. Eso, mira a ver, porque... Se lo voy a pasar a mi madre, para que se vea... Escuche estas palabras. A mí me siento alguna vulgaridad, porque me daría vergüenza, porque... Si se me escapa alguna vulgaridad, y esto lo ve una señora mayor... Le pido respuesta. No, de momento no, de momento solo fueron palabras de ponderamiento. Luego... Por allá está la llana, doña... ¿La qué? La llana. La llana, es que dijiste la llana, tío, la llana. La llana, porque es llana. La llana. No hay nadie para lucir la pared. Adi. Está Adi ahí, sacándole fotos a las mariposas. Bueno, estamos en la galletera. En la galletera. ¿Cómo llevo? La gallera. Eso. Estamos en la gallera. Cita en el... En el... En el... En el consejo de Casu. ¿Verdad? Correcto. En... En Casu. En redes. En redes. Eh... Oh, qué bien. Que no, pero que no, bien. Sí, sí, viene. Y te muerden. Hay una yunta de caballos... No, una yunta no. Hay una pequeña tropilla de caballos. La señora dice... Pero alguno la va a morder. La va a sacar cagando y se va a armar la podrida. ¿Yunta qué es? El boludo... Yunta es... Cuando... Yunta es... Son dos juntos. Por ejemplo, una yunta de bueyes que tiene una carreta. Claro, como que aquí también hay una yunta. Eh... Bueno, yunta. El verbo, por ejemplo, eso. Sin ciro o tal, eso sí. Pero una yunta nunca lo escucharon. Por ejemplo, las escopetas que tienen dos caños puestos así. Sí. Eso. Eh... Yunta puestos. Ah, bueno, sí. Yuxtaposición, vale. Yuxtapuestos. Pero, ¿qué decir? El sustantivo es como yunta de... Como... Por la... Es justamente... Se trata de dos animales... Yuxtapuestos para un ejercicio, por ejemplo. Ese suelo... No, porque en ese... En ese caso serían... Superpuestos... Eh... Eh... Sí, sí. Entendí. Es... Bueno. Eh... Sí, los caballos, sí. Además, ya lo he escuchado hasta el sonido de vez en cuando. Eh... Pero en este caso no es... Yunda, por lo general, se refiere a dos. Ah. Y esto es... Es una atropilla, porque son varios... Varios equinos. Y que estos, como están bastante asilvestados, porque ya sabéis que los dejan aquí en los prados. Eh... Suelen ponerse un poco... Más ariscos, nerviosos. Y suelen morder. Es que estoy viendo a la boca de ahora, ¿para qué? Eh... Donde te miran y agachan las orejas, salí corriendo. Salí corriendo porque viene mordisco fijo. Por favor. Estos no son tanto de elevarse y patear. Sino que... Agachan las orejas, agachan la cabeza y vienen... Y a mordar. A ver... ¿Qué otro equino tiene esa misma particularidad? La cebra. Claro. No sé, la cebra nunca había ninguna en mi vida. Yo sí. La suelo ver también por acá, por la calle. Locas y rayadas... Por todos lados. ¿En Argentina hay cebra? También. Y te ambulan por la calle, ¿sabes cuántas? Más en calle. De equino, digo. ¡Ah! No, no. ¿No es? No. No sé. ¿Cuál es el hábitat de la cebra? África. África. Solamente es África. África en sabanas, además. Y en sabanas, sí. En sabanas. ¿Y por qué sabes lo de la cebra? Sobre acolchado no, eh. ¿Por qué sabes lo de la cebra? Por los documentales. ¿Te gustan los documentales? Me encantan los documentales. Todos los documentales. Sí. Pero te... Todos. Todos. No importa de que... ¿Pones interés o los utilizas como soníferos? Que mucha gente los utiliza como soníferos. No, 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 no. Si hay un documental yo no duermo. Estás totalmente entregado a... Es que me encantan. Así sean de insectos, de la naturaleza, de astrología, de lo que sea. Siempre y cuando no sean esos documentales de estos pelotudos que dicen ahora estamos... Y sale la cara de él. Pero mostrá lo que vas a... El documental sobre lo que estás mostrando. ¿A mí qué me importa tu jeta de ser humano pelotudo? Si ya te veo. ¿Eh? A mí me gustan los documentales cuando la voz está en off, está fuera de la imagen. Me hacés el documental sobre la vaca y me mostrás las imágenes de la vaca, de sus parásitos, de... Un documental sobre la vaca debe ser la hostia, eh. Ahí va, vaca. ¿No da de sí? ¿Un documental de vaca? No da de sí. No, voy a dar de sí. ¿Vos sabés todo sobre la vaca? Yo sí. Sí, sí. Vos sos un sapienzo bárbaro. Sapienzo. Sapienzo. No, no un sapienzo. Ahora, como tenemos la presencia inmaculada del señor Chabelo Solí. Chabelo Solí. Chabelo. ¿Cómo es? Chabelo. 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 ¿Cómo oye la interacción suya con la fama que ya tiene...? ¿Eh? ¿Qué fama, Jorge? Esa, la RTPA, salir en los medios. Internacionalmente ya lo conocen en todo el mundo. Y en Marte creo que también en alguna noticia debe haber. Sí, bueno. Sí, sí. Vamos. Vamos. ¿Cómo es el programa de ustedes? Yo no tengo programa. Yo colaboro con algún... ¿Cuando colabora con los programas? ¿En qué consiste? Sí. Nada, pues... ¿Es cultura general? ¿O sobre temas definidos? Suele ser sobre etnografía o antropología, cultura, mitología, asturiano. Sobre todo asturiano. Y son diez minutos. Tampoco son diez minutos. Sí, bueno. Eso de nada. A ver, que no... Como cuando hacemos esta amarrachada nosotros. Pero de esto que hacemos nosotros no sirve nada. Por lo menos ahora, dos segundos de tu imagen ya... Con esto ya nos hacemos un poquito más... Lo hacemos más importante. No te creas, ¿eh? Te vas a llevar una decepción. No, no, no. Hombre. No tiene tanta repercusión como me estás dando. Pero bueno... No en vano... No en vano suena todo por todo. Por toda la cornisa cantábrica. Sí, sí. Jajaja. ¿Por qué te ríes? Aquí de... Te la das expresión en el enhorca. Bueno, suena por toda la cornisa cantábrica. Sí, sí, como es. Hay un discurso, una retáctica. Pero... ¿Qué? ¿Tengo que falar todo un asturiano, coño? No, no. Pero no, que está muy elaborado, quiero decir, Manuel. Yo de argentino, tío. No lees mucho, pero no lees nada. Jajaja. Típico. Acuérdese de esa frase. Acuérdese de esa frase porque eso es real. Este comentario ya está restando ya... Audiencia, ya. Jajaja. Audiencia... Pero que es verdad. Pero que es verdad. Un argentino te dice de todo y te dice con una... Con una verborragia, pero impresionante. Te dice de todo y no te dijo... Perborragia. Cuidado. No te dijo absolutamente nada. Perborragia. Perborragia. Pero ¿te marchas convencido de lo que te dijo? Tener una, eh. ¿Te marchas convencido de lo que te dijo? Claro, no. No sé si te marchas convencido de algo, porque no puedes convencerte de algo que no te dijo. Pero si te... Vos te vas utilizando la cabeza. ¿Qué carajo fue lo que dijo? Entonces vos decís, a ver, analicemos la frase. Qué cretino, no me dijo absolutamente nada. Pero qué hábil, me acabo de sacar una sonrisa. ¿De qué se trata de la vida? Y por lo menos de no ser un amargado. ¿Sabes que yo siempre te pongo el ejemplo de Bargano cuando me preguntaba a algún periodista? Sí. Bla, 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 bla. Y no contestaba. No hay que ser amargado en la vida como alguno que tiene... La gente está amargado todo el día. Y de triste. Entonces, si te sacan una sonrisa, bueno, ya está. Ya con eso es suficiente. La mensaje es la pirula. Entonces vamos. Eh, quieto. Que te tengo que venir. Con la vulgaridad. Viste, rayamos con la vulgaridad. Ya no puede enseñar el video. En el horario infantil no puede. En el horario ya acordaste con el tema de la vulgaridad infantil. Bueno, estamos en la gallera. Y este es un mensaje que hicimos en la gallera, en el Consejo de Caso, en el Parque Natural de Redes, en Asturias. Asturias que queda en España, dentro del continente europeo, que está situado en el planeta Tierra. El cual, si lo buscamos dentro de la universalidad del espacio, estamos dentro de la Vía Láctea. Dentro de un sistema solar. Dentro de un sistema solar. Luego, como decimos siempre, esto es un espacio natural, lo acabamos de decir. Redes. Y los lugares son maravillosos. La naturaleza es fantástica. Y tenemos la suerte que hay lugares que no están muy concurridos por seres humanos. Y yo todo ya, ¿no? Por eso... No te cansas. Mentira. Estás lleno de pedrolos. Tenés que subir y bajar. Te vas a matar. Te vas a enloquecer. Vas a sufrir. Te vas a cansar. Vas a tener sed, calor. Te van a doler las articulaciones. Cuando volvés a tu casa, te van a doler los pieses. Los pieses, ¿no? Pieses, sí. Cuando tenés... Te van a doler los pieses, las manoes, las manoes. Cuando son muchas, las manoes. Y la cabeza de escuchar a un argentino. Y vas a estar hecho pedazo. O sea, en definitiva, moraleja. No vengas. No vengas a estos espacios naturales. No lo toques. Todo lo que toque el puto ser humano, lo destroza. Así que... No vayan de Montepay. Vayan a otro país. Váyanse a la mierda. No vengan a Asturias, por favor. Si la Secretaría de Turismo Regional Municipal te dicen... Visite Asturias. Yo te suplico... Hasta la vaca está burrada. Mira la vaca. Por favor. Mira la vaca. Por favor, no vengan. No vengan. Váyanse a cagar a la concha. La vaca está flipando. Yo la primera vez que veo una vaca... Veo la cabeza en suelo de esa manera. Pero me está tirando besos. Pero me está agradeciendo para que no... Mira como ahora que callaste un poco ya levanto la cabeza. Me estás echando... Va a tener que hacer un estudio conmigo porque... Trece años aguantando un argentino... Cuidado, eh. Las dos juntitas. Las dos juntitas. Años. Bueno. Y agradecemos la... Espectacular y toda... Maravillosa presencia de... Un honoroso. Chabel o Soli. Nadie de qué, Jorge. Si tuviera aquí Julio llamaríate voluptuoso. Pero que me metas gole, pero... Después de todas las palabras que tuviste conmigo que menos que aparecer en... A ver... Para... Para nosotros es un lojo. Un... Ultra Lujo. No lo ve nadie. Solamente lo vemos nosotros. Pasan tiempos... No, no te creas. No, no te lo creas. Lo creas que en Argentina creo que ya estamos haciendo un canal. Sí, sí. ¿Qué viste ahí? Un caballeteado, eh. Tomao. Sí, va. Tomao. ¿Viste la vaca antes con la cabeza? Sí. Yo creo que había una vaca así. Hacías eso, tío. A ver, haremos un paneo para ver el sitio donde estamos. Le va a gustar. Le va a gustar. Esta gallera. Le va a gustar la galletera donde estamos. ¡Ay, la madre que lo parió el puto sol como pica! Bueno. Como dices, Julio. Allí. El Xavi Soli, que ahora saluda y se despide. Aquí el señor que huele a alcohol. Que se hace el boludo. Mirá. Ahí se va a encerrar para beber sus bebidas espirituosas. Y aquí, Adi. Un beso, Adi. ¡Ay, Dios! Y aquí estamos en la galletera. Hola, soy Eti. Ay, mirá. Mirá, Alfred. Encima dice Alfred. Y arriba. ¿Qué? Es la ropa que va a ir atrás. ¿Será el nombre de un burro? ¿Una vaca? Bueno. Aquí estamos. Vamos a mostrar el entorno. Está espectacular, eh. Está maravilloso, eh. La vaca cancina. 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 Nunca mejor nombrada, ¿verdad? Ahí está la tropilla de caballos medio salvaje. Una tropilla de caballos. Una tropilla de caballos, eh. Una tropilla de caballos, eh. ¿Y cómo llevo? ¿Un rebaño? ¿Cómo llevo? ¿Un conjunto de caballos? ¿Cómo se denomina? Tropilla. ¿Un conjunto de peces? ¿Cómo se denomina? Cardumen. ¿Un conjunto de vacas? ¿Cómo se denomina? Ganado. ¿Un conjunto de personas? ¿Cómo se dice? Público. ¿Un conjunto de perros? ¿Cómo se dice? Jauría. ¿Un conjunto de... Bueno. ¿Un conjunto de pájaros? Bullanguero. Todo conjunto tiene un nombre determinado. O miento.